Oh, na-na-na-na-na, el cantante del gueto, Zagazaw. Kerkane, Kerkane. Desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo era pa' mí. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo era pa' mí. La conocí, me la llevé pa' una finca de Medellín, me la pasé todas las noches fumando y bebiendo link. Aquí se va a formar un motín, tienes el panty en chumba, agárrate que te voy a partir. Perreo y agua al diente, un paquete caliente. Dímelo Colombia, Ñengo Flow, regreso. Dile que caiga a las mujeres que la rumba empezó. Yo sé que esto te gusta, traigo un flow, hijo de puta. Que no se acabe nunca, no me hagan más preguntas. ¿Quién te comió? Ese fui yo. En candela toda la noche ella conmigo seguí yo. La demonia salió brava cuando Ñengo la pilló. Secretos que se quedan guardados entre tú y yo. El chivo la partió, dice. Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de N.A. y una Ser Force One. Tiene rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El pantycito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cooch. Calladito que ninguno se puede enterar. Me dijo hola como esta pila bandera en el perfil. Le pregunté si es de medallos, calio de Bogotá. A ella le gusta provocar. Le dije que deje de son sacar o se lo voy a colocar. Y yo llegué full Jordan y la puse a hacer el fly. Se la traga como si eso fuera jugo, very fine. Sabe que estamos haciendo número en Spotify. Ese pantycito se ve al igual que no es de tu side. Me llama de madrugada. Yo veo su llama. Dime a listo porque ya yo me sé la jugada. Gritaba mi nombre. Mientras le daba la bellaquera. Yo le levaba. Ella quiere entusiasmarse. Si quieres, llamo al dealer que hubo, parce. De ninguna va a dejarse. Mami, rica, yo por ti cojo la cárcel. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de night y una surf for swan. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El pantycito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Ella, mi gata, yo soy su gato. La puse en cuatro con la retro cuatro. Fumando mata y moviéndolo a parato. Está con los gangsters de hace noato. Full black, siempre ando deportivo. Pa' culiarte sin preservativo. El bolso Nike, full de efectivo. Vida real, siempre canto lo que vivo. Jordan Norio, también la cool grade. 12 millonarios, estoy a maway. GTA viviendo como en el ley. Hago lo que quiero fácil, mame. Llego a la disco vestido de nocta. Las chimbas se nos pegan porque tenemos gas. Lo que digan de nosotros ya no nos importa. Tengo la baby tuya montada en la G. Clash. Blah, blah, blah. Remix. Ey. Jordan Remix. Jordan Remix. Real G for life, baby. Dayan Castro. Dímelo coque. El que lo tiene temblando. John Kings, baby. John Kings, baby. Our team. Our team. Desde Colombia. Para el mundo entero, parce. Ñengi. Mighty Tower. Jambor. Dímelo, cualquier pizza lejamos killing. Vida milián. Vida milián. Vida milián. Vida milián.